Bien, ya están acabando aquí, excelente Miren, esta es muy buena forma de empezar el video Hola a todos, estamos aquí en Pixel Fox Y al fin terminamos de hacer esta pequeña sección Solo queda hacer los pequeños honores Oh, 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 no, 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 espérenme, olvidé algo Olvidé este aparatito de aquí No lo van a poder hacer desde allá, ¿verdad? Tal vez sí, vamos a hacer la prueba Si no, solo tenemos que cortar Esperando meter el cobre, pareciera que sí le alcanzan Lo construimos y ya hacemos los honores, ¿ok? Bueno, como ya sabrán, este es un episodio más de Oxígeno No Incluido Y la intención es, como ya vieron, empezar a destruir estos gases molestos Y me refiero a estos, ¿ok? Tenemos mucho oxígeno contaminado y un poco de cloro Pero el cloro no está siendo suficiente para destruir todas estas bacterias Entonces he decidido destruirlas de la manera agresiva, de la manera cruel Un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Se me buggeó de alguna manera? ¿Algo hice diferente al anterior? ¡Qué curioso! ¡Oh, ya sé por qué! Tenemos que levantar esto Ahora, el problema no sé si lo pueden alcanzar No, no lo pueden alcanzar Tenemos que demoler esto ¡Oh! Molesto Muy molesto Ahora sí Ahora veamos Bien, así debería estar funcionando de manera normal Pero el problema es que no está funcionando de manera normal Porque la normalidad en este juego al parecer no existe Entonces, bueno Tendremos que ir avanzando con lo que tenemos Excelente Esto lo queremos desbloquear Cuanto antes, mejor Y llegó algo nuevo a la base ¿Qué será? Comida Mmm, oxilita Poco más de oxígeno ¿Qué mejor? Digo, este juego se llama oxígeno no incluido Ha de ser por algo Ok Esto pronto lo vamos a eliminar Ya encontramos petróleo Y otros elementos que podemos utilizar Como Este ¿Cómo se le llama esto? Refrigerante Un refrigerante efectivo Eso Vayan, 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 vayan Sigan trabajando Esfuércense en ese En ese pequeño abismo Aquí todo esto va a ir Fluyendo Bien Ahora que sí está limpio Vamos a cerrar esto por favor Gracias Y continuaremos Tenemos hasta ahorita Un ambiente Más o menos decente Libre Libre de bacterias En esta zona A excepción de un poco de esto Pero oye Esto lo eliminaremos con el tiempo Va a desaparecer Se los prometo Y esta parte de aquí Poco a poco se la va a ir comiendo Esto Ok Por suerte los gases No se mezclan Y aunque el oxígeno Contaminado Pareciera que es más ligero Realmente no Bueno La excepción de esta parte Pero ok Entendemos el punto Que no se van a mezclar Que no se van a mezclar Y lo más seguro es que se van a terminar Se va a terminar aplastando En algún momento Nice Que bonito No sé si ustedes puedan alcanzar hasta aquí Pero también estaría muy chido Si lo hicieran Vamos a intentar poner suelo acá Y aplicar un poco esto Solo si pueden Bien Vamos a ver como se va destruyendo esto Uff Excelente Solo que el oxígeno contaminado No está bajando Y las bacterias Están desapareciendo Si Me parece que si Estos animales pelones Para toda la eternidad Bueno Ni modo Así es la vida chicos Aquí tenemos 400 Un poquito más de energía No pasa nada Bueno De la base Ya no nos tenemos que preocupar Tanto más que de la temperatura Ok Y lo que estamos buscando Es acero De hecho ¿Qué es esto? Arenisca Tampoco nos sirve Granito Vamos a darle un poquito más De prioridad a esto Me gustaría que lo hicieran Antes que lo demás Aunque consigan La bisalita La bisalita Ahorita no me interesa tanto Es más ¿Qué es esto? Rógas sedimentarias Siempre me confundo Con la roca sedimentaria No hay mucho que investigar Por allá Más que ahorita Podría empezar a buscar Mejores cuartos Mejor alimento Un área digna para vivir Empezar a poner Un poco de decoración Tal vez un poco De automatización Para que no tengan Que hacer todo ellos Sunda con lo más probable Ya se ven mucho más contentos Trabajando en las áreas De afuera Solo requiero plástico Realmente eso es lo único Que estamos buscando Ahorita en el juego Y yo creo que nuestras Máquinas Y equipo pesado Lo vamos a poner aquí Mientras los demás Se dedican a la agricultura Y a intentar Mantenerse con vida ¿Qué les parece eso? Excelente plan ¿Verdad? La temperatura está aquí ¡Uff! Delicioso Pero sabroso Y estamos a punto De irrumpir Aguas Se dice poco Supongo que vamos a empezar A hacer un hueco acá Todo esto es ¿Qué? Paba contaminada Eh, X Vamos a empezar A hacer un pequeño hueco aquí Y empezar a poner Un suelo acá ¿Ok? Aquí va a ser Nuestra zona de refinería Es la zona más fresca No queremos quitar Esos Whizworth Para nada Los queremos quitar Quiero que se mantenga ahí Enfriando esta zona Como planta natural Todas estas Estas están generando aquí Su trabajo natural ¡Uuuu! ¡Uulala! Tenemos dos juntas Esto nunca había pasado En un juego Tenemos doble fuente De enfriamiento ¿Qué les parece? Esto mejor Tal vez no podría ser Bueno Si es así Lo que tenemos que hacer Es muy sencillo Tenemos que poner Unos tubos de hidrógeno Que lleguen hasta acá Para empezar A congelar esta área ¿Ok? Y por supuesto Queremos una buena refinería Tenemos Para crear una refinería Esa no es la refinería Que busco Algún metal Que sea sumamente Fuerte a la temperatura Más 15 Más 15 Más 15 Más 15 No importa Por una cuestión estética No nos vamos a cansar Este pronto La podremos destruir Y nos quedaremos Con esto Y adiós Fuente de calor Externa ¿Ok? De hecho Hablando de fuente De calor externa Podemos Aislar un poco más Esta área ¿Saben chicos? Al final Eso es lo que yo también Voy a buscar hacer Aislar todo esto Esta parte La quiero mantener caliente Porque crecen las plantas Pero Tampoco lo quiero Tampoco quiero que este lugar Hierva Porque a cierta temperatura Esas plantas Dejan de vivir Muy bien allá Oh es cierto Y vamos a hacer aquí Una sala de masajes Lo ignoré por completo Lo lamento chicos Eso va a requerir Más energía También Eso es algo Que me preocupa Pero oye Ya estamos en mejor posición Que antes Los que están aquí Haciendo todo esto De seguro Van a requerir Hacer más actividades Si no se van a aburrir Entonces Vamos a poner Un pequeño techo Vamos a mandar A picar esto Que queda aquí arriba Oxígeno contaminado Esperamos que no se pase a más Y vamos a requerir Unas cuantas Mesas de masaje ¿Qué les parece chicos? Nada mejor Que eso Unas pequeñas mesas De masaje Uff Mira esto chicos Nada mal ¿verdad? Todos los demás Deberían estar aquí abajo Bien Así es Como tiene que ser Tú no te preocupes Tú vas a seguir cavando Hasta el infinito Aquí que tenemos Fósil Esto es lo que estamos buscando Fósil 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 De hecho vamos a acabar hasta aquí Y vamos a agarrar todo el fósil que podamos Todo este fósil Y todo este fósil Comiéndonos también este fósil de acá Y este fósil de acá Y eso es metal refinado También me interesa Este animal Creo que quiere suicidarse No estoy muy seguro Pero no lo veo muy feliz ahí Excelente Nada te preocupes por la energía Aquí buscaremos hacer otro de estas de hidrógeno Y esa de hidrógeno va a alimentar estas cosas Me parece Extraordinario De hecho tenemos un pequeño reto acá Miren Vamos a empezar a hacer un hueco acá Solo para luego develar Qué es lo que tenemos aquí ¿Ok? Además Aquí hay más fuente de agua Yiii Abusa sus ruidos Hambriento ¿Quién está hambriento? Ah Pero porque no llegas a la comida Estás muy lejos No pasa nada Wow Ahora son muy rápidos Aquí arriba Supongo que Seguimos con esto Ya Lo que queda es Solo sobrantes Cerramos aquí Cerramos acá Ponemos un cubo aquí Ya Todo eso es pan comido El oxígeno Super Comida sin refrigerar Tenemos tanta comida Que ya no podemos refrigerar todo ¿Qué les parece eso? Chicos Tenemos tanta comida Que no podemos refrigerar todo ¿Cuándo iba a decir eso? Hace unos cuantos ciclos ¿Eh? ¿Cuándo? En ningún momento Lo iba a poder decir Perfecto Esta de aquí Lo mismo que la de arriba Forever esto Esto vamos a poner Que siempre nos genere Unos 10 Este también podemos ir Generando unos 10 Por así decirlo Y aquí tenemos Que empezar a generar Un sistema de tubos ¿Requiero que sean tubos aislados? Es muy probable Que si requiera Que sean tubos aislados ¿Ok? Ahora El hecho de que los tubos Vayan a estar Supongo que sí Estos son los de salida Supongo que puedo poner Que caigan Ya sabes Que caiga el líquido Caliente No creo que me afecte mucho Pero el de subida El que entra Este tal vez Si me conviene Es ponerlo En toda la escalera Hasta el fondo Ok Y esto va a mantener Frío esta área De hecho Aquí va a empezar A competir la temperatura Excelente Que no signifique Que eso sea bueno A ver ¿Qué nos llegó? Un traje por favor Oye Acero De a gratis 100 De hecho De hecho De hecho aquí arriba Hay algo que ya pueda crear Refrigeración Este por ejemplo Ya lo podría crear Pero no con acero Y no me sirve Si no es acero Amalgamadora Ni de broma Ni de loco Esto Esto no está generando El calor Que yo esperaba Ok Ok 99 grados centígrados Pero un 99 No es suficiente Necesito que sea más alto Al final creo que si voy a destruir estos Ok Estas placas de metal No me están sirviendo No transmiten el calor No me No me da fuerza Ok No es suficiente Tal vez se termine Utilizando Algo como Este geyser Pero es pasar el agua De aquí hasta allá Es muy lejos Hay otra cosa por aquí Que pueda desbloquear Que me sirva más Algo que me Transpase Mucho calor No me parece Digo Esta agua ya está En 80 grados Tal vez lo mejor Nada más sea Cerrar este espacio Y ya Además Lo primero que sale Es como Frío ¿No? No entiendo Que es lo que pasa aquí Pero bueno Suena como Cuando tiras gotas de agua En una sartén Ya sabes Es el clásico sonido Del bistec Cuando lo pones a calentar En el aceite ¡Oh! Que sabroso Pero No entiendo realmente Que es ese sonido O que es lo que está haciendo Vamos a dar otra vez Prioridad 7 A seguir bajando La escalera Y tal vez 6 A todo esto 6 A todo esto Repito 6 A todo esto Ok Uff Que complejo No quiero romper Ninguna de las plantas Así que supongo Que tendré que buscar Otro camino Para llegar allá arriba Aún no se me ocurre Cual Pero tengo que buscar Otro camino Aquí abajo No veo Ninguna sola De petróleo Eso es lo curioso Y acá arriba Se me van a aburrir Los chicos Así que supongo Que les voy a poner A hacer Más cables Si algo explota Los abré Y desconecto Algo Ok Pero por ahora Todo funciona Esta pues No tengo de otra Tengo que mantenerla Aquí Esta guaya Está Uff Ni tan mal Ok Vamos a empezar A verificar Que es lo que hay Aquí adentro Ok chicos Vamos a hacer Lo siguiente Tenemos que ver Que hay Aquí Hacemos un hueco Aquí arriba Y tal vez Ponemos El de temperatura Nos diga Algo Aunque sea algo Chiquito Este Geyser De cuanto es 110 grados Centígrados Puede que Este sea mejor Puede que Este nos sirva Más Para lo que Queremos Pero Voy a requerir Mantener todo De manera Sellada Todavía Ok De hecho Como no quiero Que siga pasando Más temperatura Tal vez debería Cerrar aquí De una vez Vamos a ver Si lo pueden construir Solo si lo pueden construir Ok Aquí ya puse Aprovechar todo este alimento No No le he puesto Harvest 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 Todo esto Harvest Miren todo este material Chicos Todo este material Es oro puro Y mientras más apresuren Será mejor La ventaja del traje Por si no lo saben Es que Los duplicantes No requieren Ir al baño Por supuesto Si tienen hambre Como cualquier otro animal Ay no No estoy esperando el tiempo Con eso Por favor No debería haberlo puesto Tal vez Y Pero la desventaja Es que son más lentos Mientras tienen el traje puesto Van a ser un poco más lentos Y eso No beneficia en lo absoluto Veamos Aquí requerimos Otra cosa Nos falta Decoración Ok Vamos a poner La decoración más básica Que tenemos Así Así Y luego le ponemos Esto aquí Bien bonito Y ahora Podemos poner Unas cuantas Estatuas Estatua Estatua Y que otra cosa Podemos dejar Por aquí abajo Nah Supongo que Estatuas Estatuas Ok Con tal de que Eso esté muy bien Y estén contentos Ese metal Nunca va a llegar A la temperatura Que busco De hecho Vamos a terminar Cambiándolo Tranquil Tranquil Es un poco de estrés Solo tienes que pasar Por ahí Un Uno de cloro Esto puede que Si me sirva Pero no ahorita Más adelante Ok Lo voy a cerrar Lo voy a cerrar Pero el cloro Claro que si me sirve Chicos El cloro Si funciona Es una buena forma De desinfectar Puedo hacer Aparatos de limpieza Hablando de Aparatos de limpieza Vamos a ver Como le está yendo A este Pues miren Tenemos una desventaja El dióxido de carbono Sigue aquí No estamos haciendo Que avance Y para ser honestos No le veo Mucho futuro A esto Yo creo que mejor Lo dejo así De todas maneras Estamos entrando A la base O sea No es que hayan Bacterias Por todos lados De esas verdes Pero oye Se hizo el intento Lo intentamos Chicos Sencillamente Queda destruir Ese gas Y ya Voy a poner Mejor desodorantes De este lado Ponga uno O dos Aquí Yo creo que Eso ha de bastar Inalcanzable Eh Ni te preocupes Te pongo una de estas Y listo Total Los chicos Tienen tiempo extra Los de arriba Estos son los trabajadores Que están importándome A mi en este momento Ok Gracias Ya le están entregando Hierro Que te parece Ni funciona Pero ya le están entregando Hierro Esas son las prioridades De mis chiquitines Panam pan pan pam 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 Sedamn 400 Está muy contento Él cocinando 148 mil calorías Oxígeno Ya empezó a bajar Un poco Pero creo que Este ya Podríamos empezar A tener otro Duplicante Nada más Que no le vería Caso ¿Por qué? Sí Porque no tenemos Más trajes Podría mandar a hacer uno De hierro Pues tal vez uno Si, why not Y lo ponemos allá abajo Si conseguimos un duplicante más que nos acompañe a esta labor Sería fantástico Además, mira, aquí tenemos Los diamantes Bueno, sorry por la expresión Recuerdo mucho a los podrinos mágicos Pero diamante es una forma de vidrio Y vidrio lo necesitamos para crear una fuente de energía A base de Shinebox ¿Saben a qué me refiero? ¿No? Yo se los voy a decir A paneles solares ¿Se imaginan tener todos estos paneles solares aquí abajo? Energía gratis, chicos Energía gratis Y lo mejor es que lo Shinebox Hasta generan este ¿Cómo se le llama? Decoración, o sea, son bonitos Nada mejor que tener Personajes bonitos en el escenario Del agua estamos bien Todavía aguantamos De hecho, aquí ya podemos excavar un poco Pero es hasta este Sí, sin problemas Oh, Dios No debía haber puesto Hacer los tubos de una vez Tal vez Y supongo que el traje ya lo hicieron No, no lo han hecho Sí, ya lo hicieron Son rapidísimos Los felicito Entonces yo voy a poner aquí Otro espacio Listo Nadie ha venido a hacer esto Arenisca Orgánico Bla, 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 bla Nadie ha venido a hacer esto Ok, ok, ok No pasa nada No me preocupo No me molesto No me enfado Este de aquí Tenemos que sacarle mucho provecho Es agua caliente Lo convertimos en oxígeno Hidrógeno Y qué hacemos con ese oxígeno Que nos sobra Aquí lo transformamos Dijimos que queríamos hacer Una refinería aquí Aquí podríamos generar el motor de vapor Un motor de vapor acá Todo de vapor acá Tampoco se me hace tan mala idea Es un lugar caliente Tengo espacio Tengo mucha sal Vamos a empezar a planearlo, ok No digo que ya lo vayamos a hacer Pero yo creo que aquí lo podemos ir planeando Pero bueno No Vamos a darle prioridad a esta parte Ok Prioridad a esto Tenemos que conseguir plástico Ese es nuestro punto Y estos chicos están haciendo unas caminatas tan largas Solo por la harinisca, ¿verdad? Yo creo que ahora sí vamos a necesitar Mira, pies rápidos Cateto No me importa que no investigues Meep podría ser una perfecta adición a esta base También tenemos narcoléptico No, Squamish No Tripas irritables Tiene alta fuerza Carga muchísimo Pero él también es fuerte La agricultura no me importa ¿Quién de los dos? Será este Bienvenida a nueva adición A este pequeño espacio No tenemos una habitación para ti Solo quiero decírtelo No quiero ser cruel Te vamos a dar Una habitación momentaria Supongo que vamos a hacer otra suite aquí A ver Obviamente no para él Es una suite que vamos a tener aquí para Para los Veteranos No sé Supongo que voy a poner nada más aquí una puerta Casilla Ventila Y una cama Ya luego veré cómo arreglo esto Pero la cama Primero ¿Ok? Continuemos Estamos bajando más Y a ver si encontramos Una fuente de petróleo constante Sería fantástico De hecho aquí Tal vez debería ponerle mejor rejillas Ya saben Para que no se vaya a acumular el agua O esto no se inunde Porque el calor va a hacer que mucho hielo se derrita Por supuesto Cuanto antes terminen esto mejor Ok Que bueno que seas contento Supongo que voy a empezar a pelar O a minar un poquito más aquí los costados Porque están yendo demasiado largo por arenisca Es más ¿Sabes qué? Arenisca Aquí hay arenisca Pica arenisca Ya sabes Y te ahorras todo ese trabajo Voy a ponerle 8 Y a ver si con eso se anima Gracias chicos Gracias Gracias ¿Ya hicieron la cama? Excelente Pero la cama no sirve Si pican esto Se los voy a agradecer Hey Santini Digo The Fox Muy bien allá Te vamos a dar otra investigación ¿Algo que hacer? Aprovecha tu tiempo libre Uf Lásima No tomo su café Dióxido de carbono Dióxido de carbono Oh Como deseo poder ver más allá abajo Y esos dos Estaban muy solitos Y muy apapachados allá ¿No? Muy bien lo secretito Un nuevo día Creo que ni les alcanzó a comer ¿Verdad? Sí Tienen que comer apresurados Pobrecitos No alcanzan a irse a dormir Oh Lo lamento mucho Zatikiscrash Igual desayunando Tales debería darles más tiempo De sueño No lo sé Ya sé atrasar demasiado esto Y de hecho el pequeño Mip No le he dado horario ¿Cierto? No le he dado horario Eh No Te voy a dejar allá Está bien que sean cuatro Y Mip Por cierto Tampoco he dado trabajo Ah Por supuesto Yo voy a necesitar Que tú seas Un excavador ¿Ok? Le des alta prioridad De excavar Ah Te puse Construir Bueno Excavar y construir ¿Sale? Esas son tus prioridades Máximas en la vida De hecho Aunque yo sé Que tú te mueres Por una profesión Te voy a dar otra Que tal vez No era la que tú buscabas No era la que a ti Te reconfortaba Pero Oye Ahí tienes algo Supongo que tú Estás haciendo Lo que a ti te gusta Pero de todas maneras Te voy a dar medicina Nice Y lo puedes hacer todo Está excelente Chicos Si le ayudan Con Mip En esto Del Del Ya sabes De la cama Sería fantástico Bien Ya tienen Narinisca Uf Que bueno Sus viajes Este Larguísimos allá Serían completamente Innecesarios Granito Además Se anexca por acá Si por aquí Pero no No alcanzamos Si Sácale Todo el provecho Eso Construye De todas maneras Aquí hay mucha roca Ignea Yo creo que te va a mandar A construir con roca Ignea Todo esto es agua Su traje submarino Y podemos bajar más Y podemos bajar más No se crean Que eso es todo Uf Ahora no 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 Hay mucho todavía Por allá Bueno terminadas Esas dos escaleras Ya se va a poner Trabajar En las de aquí al lado Oh Todo chiquitín Moviéndose como tortuguita Es el más nuevito Del grupo Oye oye ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque hay un exceso de energía Eso lo solucionamos ahorita Pero claro que ahorita Lo solucionamos chicos Pero no puedo dejar Que los trajes se me rompan ¿Qué es esto? Agua salada Uf Que era dióxido de carbono Ya sabes Este Tan frío que se condensó Pero no Fue mi imaginación Uy No vas a alcanzar a comer Para cuando llegues Ya habrá sido otro día Lo siento No es por mala onda ¿Lo que te tocó? Eso Ya Todo durmiendo Tú sigues aquí Lo siento Y sí Sé que tienes ganas De ir al baño Sé que alcanzarás El pequeño y lento Meep Tranqui Ya alcanzas Ya llegaste Ya llegaste Mira hasta el baño No te vayas a hacer en la ¡Oh! Había espantado por un segundo Que bueno Que bueno que ya estás absorbiendo No puse pausa ahora No 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 Siguen avanzando Que bueno Que bueno Ok Solamente quiero alcanzar Más abajo chicos Un poquito Más abajo No Ya está Ya está Aquí está Esto es lo que estábamos buscando Sí Sí voy a mantener eso Pero Yo quiero Ahora No Oiga esto Y esto No 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 Me equivoqué Esto sí Y listo Este es nuestro tesoro Del día de hoy Petróleo Tenemos una fuente De petróleo Constante Ok Y eso es lo que vamos a utilizar Junto con nuestros Hermosos aparatos Para enfriar Y tener Una zona de máquinas Aquí trabajando Constantemente Gracias Ya tenemos sal Para la mesa ¿Verdad? Ahora sí están usando sal Para la mesa No están usando todavía sal Ay ya lo que me está Haciendo falta No lo sé Pero bueno Este Yo creo que ya con eso Sería para el capítulo De hoy Creo que fue muy buen avance Logramos excavar Mucho más No tenemos problemas De comida O de oxígeno Ahorita En este momento Así que Wow Pues tengo que admitirlo Estoy muy contento Muy complacido Con lo que sucedió El día de hoy Además Si no me equivoco Hemos estado haciendo Un poco más de acero A ver Primero tenemos que dejar Esto muy claro Lime to fossil Forever Listo Con esto vamos a empezar A generar muchísimo Muchísimo acero Es más Así estoy pensando Quitar esta máquina De aquí dentro de poco De todas maneras Como siempre pueden dejar Un like Y suscribirse Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye Chau 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 ¡Gracias!